Hola a todos, aquí Mari2397. En nuestro último vídeo dejamos a Pirugoga en su casita, aquí lo veis, que ve justamente al lado nuestro, nuestro vecino. Y bueno, vamos a volver a Villaganga, nuestra casa, y vamos a enviar a nuestra sim a que le haga una pequeña visita y se puedan conocer por fin. Vamos a cargar. Vamos aquí. Vale. Vamos a poner las paredes bien, y no sé dónde está nuestra sim. Ajá, vale. Bueno, vamos a desplazar a Mari hasta la casa de la pirugoga. Desplazarse. Allá vamos. Hasta aquí. Vamos a ver si se encuentra en casa. Ya estamos aquí, en el remanso del riachuelo, en la casa de nuestro apirugúa. Bueno, vamos a llamar a la puerta. Esperemos que esté dentro. Ya hemos entrado. Aquí está viendo la televisión. Bueno, pues vamos a presentarnos. Bueno, pues vamos a presentarnos. Y nos hemos sentado así como si no. Y vamos a charlar con él un poco, con así nuestra relación. Poco a poco. Vamos. Y nos has entrado la televisión. No me han sido políticos. Y nos han intentado elogiar de casa. Amistosa, conocer mejor Aquí tenemos que Se están conociendo Tienen una conversación agradable Vamos a ver a la energía Contar historia cautivadora Nuestra sim tiene diversión muy baja Vamos a ver la tele un poco Bueno, 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 bueno Se acuesta ahí, no deja ahí sola Bueno, son las 11 de la noche Y nosotros aquí en su casa viendo la tele Y nada, ya piru vas a acostado Como el que me quiere la cosa, vamos No he dejado ahí, venga, quédate aquí No te conozco de nada, te acabo de conocer Pero quédate en mi casa mientras que yo me acuesto Me fío de que no me vaya a robar Pues nada Nuestra sim ya tiene la diversión subida Y no sé si podremos dormir aquí A lo mejor no Bueno, no, lo acostamos nosotros y se levanta a él Claro, 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 si esto es muy propio Pues nada, vamos a levantar Vamos a ver si volvemos a ver Hablando con él Vamos a aprovechar Que Mari se ha levantado Coquita Vamos a preguntarle sobre la soltería Y elogiar su espectro Elogiar casa Coger de la mano Bueno, ya tenemos una relación amorosa con él Vamos a hacerle una galleta de corazón coquetas Para que vea Que somos una mujer de nuestra casa Vamos a ver si sabemos cocinar Vamos a ver cómo se preparan las galletas Que bonitas Llamar a comer Y a piruvan Durmiendo, está durmiendo Pues nada, vamos a comer una galleta Y no sé Vamos a guardarle esto en el frigo Que no se ponga malo Y vamos a dormir un poco Se sigue levantando Toda vez que nos acostamos con él La cama No sé si es que no tiene sueño O no sé Acaban de llegar las facturas dulzón Bueno, tenemos que apagar las facturas Antes de que pasen los dos días Y vengan a cobrarnos Mira, se está comiendo las galletas Y hablando solo Tengo que ver si hoy trabajamos Si hoy trabajamos Pero dentro de 14 ahora Bueno, pues nada Vamos a dejar que pase el tiempo Y nuestra sin descanse Bueno, vamos a levantar a nuestra sin ya Y a llevarla al baño Porque es que está Que no aguanta más Ahí Y vamos a comer Unos cereales Ahora vamos a despertar a Pirugó Y le vamos a pedir una cita Así Parece que le han cantado las galletas Porque ya se ha comido dos platos Y bueno Alegrar el día Expresar admiración Romántica Pedir una cita Uf, nos lo ha rechazado Uf, tierra trágame Qué conversación tan incómoda Pedir con suelo Bueno, pues Nuestros chicos parece que han estado de vida Preparado Vale, voy a dejar Nada No, no, no No, no, no No, no Bueno, vamos a probar pedir la cita ahora A ver lo que nos dice Ahora parece ser que sí A ver, sí, ahora sí Nos vamos de cita Ya estamos en la serpiente sedienta Vale, aquí tenemos los objetivos Que tenemos que cumplir para que nuestra cita Sea fenomenal Dice, cita, no tiene por qué ser Nada serio, pero una cita es un gran modo De pasar tiempo de calidad cara a cara Con ese alguien especial ¿Quién sabe en qué puede acabar la cosa? Vale, nuestro objetivo principal es relacionarnos con nuestra cita Diez veces Así que vamos a relacionarnos Con ella A ver dónde se han ido Vamos a relacionarnos Diez veces Sark Somso Quake, quake, abba Quake, abba Diez veces Quake, abba Hacen Quake Y Quake Muy bien, ya hemos cumplido nuestro objetivo principal Que relacionamos con nuestra cita Nuestro segundo objetivo es coquetear con nuestra cita Vamos a coquetear con él Elogiar aspecto Ofrecer rosa Supongo que irá al baño No En fin Ay, mira, yo no estoy así corriendo Ay, besa en las calles Ay, besa en las calles Vamos a coquetear con nuestra cita Coquetear con tu cita estando en plan coqueto Bueno, vamos a dar el primer beso A ver lo que pasa ¿Dónde está Perugua? No Estáis sentados Dar el primer beso Vamos a dar el primer beso Vamos a dar el primer beso Nos ha metido en el baño Y nosotros tenemos que ir a trabajar en cinco horas En el baño Tu primer beso Qué rato Qué rato Qué bonita Qué bonita Vamos a dar la interacción Porque no veo que salga Todavía no sale la interacción Vamos a esperar a que salga Vamos a esperar a que salga ¿Vamos a esperar? Vamos a esperar Vamos a esperar ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Nos quedan cuarenta y ocho minutos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y como veo Qué es eso No me sale No me sale ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a sentarnos Y a hablar con él Aquí, a ver si nos da tiempo Yo creo que vamos a parar Vamos a pararlo Y a ver si Encontramos A ver, hacer un masaje Es que creo que nos sale Todavía Pues no Bueno pues Tampoco podemos sentarnos con él Es que no Ya se acabó nuestra cita Ya ha terminado Cero minutos Ha sido una cita Sí Aunque no la mejor de la historia El inventario de la unidad doméstica Encontrará un premio de conservación Un libro Bueno Para hacer la primera cita Pues tampoco está mal Vamos a pedir algo de comer aquí Porque Nos vamos a ir a trabajar Y nuestra sí tiene ama Y no nos da tiempo De ir a casa Bueno, vengo a pedir la comida Y se siente el camarero Yo no lo entiendo Bueno, pues vamos a ver Si nos da tiempo A ir a casa Volvemos A nuestro barrio Y vamos a nuestra casita Ya estamos en nuestra casita A ver si nos da tiempo A que nuestra sim Por lo menos Coma algo Y se dé un baño Porque nos vamos a ir a trabajar Y no estamos muy bien de nada La verdad Y hoy esperaba tener Un pequeño ascenso Espero conseguirlo Así que vamos a ver Si podemos Vamos a darle un baño Vale, deja de comer Y ve a darte un baño Que no nos da tiempo Ahí Venga Rápido Ya tenemos que estar trabajando Venga Ve al trabajo Muy bien Pues nada Ahora, ahora que vuelvo Espero ahora que vuelva del trabajo Y espero que me ascienda Porque estamos a punto Por ahora Uff Que pena No me digas Joder Nos habían ascendido Se nos había puesto aquí el tick Y se nos ha ido Supongo que será porque está muy cansada Y tiene la diversión Y tiene la diversión con los suelos Pero estábamos ya ahí Prácticamente Es más Nos está bajando el rendimiento Bueno Ya está aquí Pues bueno Pues tendremos que esperar El día siguiente A mañana Para recibir nuestro ascenso Bueno Vamos a dormir Porque venimos cansadísimos Y bueno Las facturas Un corte de luz Tenemos que pagar las facturas Pagar facturas Vale Pues nada Vamos a esperar a que nuestro sim Despierte Que se ha tirado durmiendo Toda la mañana Y todavía le queda Y luego pagaremos las facturas Le daremos un baño Y la diversión Habrá que hacer algo con ello Porque Vamos a comprar una tele Porque Ya tenemos dinero Para comprarla Y bueno Tele Tele Televisión No Estas son las mesas Para ponerla Televisión En televisores Vamos a poner una pequeña tele Esta está bien Pero Tenemos que comprar algo Para ponerla Así que vamos a poner una mesita Esta misma Es un poco fea Pero bueno Para lo que la queremos Está bien Ya está Y bueno Pues nada Pues vamos a ver Si nuestra sim Se despierta Vamos a despertarla Nosotros ya Porque ya es muy tarde Y bueno Vamos a ponerla Que vea la tiene un rato Y le daremos un baño Porque No puede ser La verdad es que Está bastante mal De todo Bueno Esto está bien Ya Vamos a darle un baño Usar Y vamos a Uy Había para tirar comida en mal estado Y preparar comida Vamos a preparar algo A ver Unos macarones con queso Venga Se tiene que preparar bien Para ir a trabajar Porque hoy tenemos que conseguir El ascenso Sí O sí Se están llamando por teléfono Ya no Bueno Nos habrá sido Un toque igual Vaya Vaya Ha venido a tocarnos A Piru O a nuestra puerta Vamos a invitarla a entrar Venga Vamos a invitarla a entrar Venga Venga Pasa ¿Dónde quedes? Ahí en la puerta Venga Como si estuvieras en tu casa Bueno Prepararé comida Prepararé comida Para los dos Familiar Ya que ha venido Que se quede un rato Antes de irnos al trabajo Muy bien Venga Pues vamos Ha perdido la vergüenza Completamente Ya se pone ahí a hacer Sus necesidades Delante nuestra Vamos a prepararle La cena Se nos queda ahí Al lado En la cocina Me llaman a comer Nos hemos puesto en medio Y el pobre no puede coger El plato de comida Vamos a hablar con él Y el pobre no puede coger No 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 ¿Dónde van? No, usar el masaje, nada, no sin usar. Picar de forma colorida. Vamos a invitar a quedarse a dormir, aunque no sé si se quedará, pero no nos vamos al trabajo. Pero podemos intentar. Voy a hacer el juego. Porque está muy alta. Bueno, parece que Stigge se queda a dormir con nosotros Lo que pasa es que nosotros le vamos a ir a trabajar Ya Así que, no sé Vamos a darle un besito y nos vamos a trabajar Venga A trabajar Esperamos que se quede aquí Y no se vaya Parece que se queda aquí sentado No se ha movido en el sitio Vamos a esperar A ver lo que hace Nos está limpiando la casa Qué ardiloso, por favor Ay Come algo si quieres Está limpiando de todo Vamos a ver si vinimos del trabajo pronto Tenemos el ascensor asegurado Con la UV aquí Lo que pasa es que viene muy tarde A ver, en este parque siempre se realizan trapicheos Así que es bastante probable que esa bolsa de papel que hay detrás de la papelera No contenga comida precisamente Aunque también podría tratarse de una trampa Mari puede virlar la bolsa o pasar y dejarla donde está Virlarla o pasar Vamos a pasar Hasta los rateros más rastreros tienen principios Mari decide que es mejor reservar su habilidad para objetos más prometedores como maletines y bolsa de gants Parece que hemos hecho lo correcto Esta pirúa esperándonos a que vengamos del trabajo leyendo un libro Y ya estamos aquí Y nuestro ascensor ¿Otra vez? Madre mía Yo no lo entiendo Yo no entiendo por qué se nos pone y luego se nos quita No lo entiendo En fin Pero vamos a desahogarnos con él Porque venimos muy densa Quejarse de problemas Madre mía Bueno antes me haya salido Pedir a hacerse novios No sé si seguirá la opción No la veo Pues parece que no Así que tendré que esperar a que me salga Y luego Vamos a hacer otro esto Darse el lote A ver Vamos a darnos el lote Están dando el lote A hacer cosquillas sin piedad Yo pienso que me tienen que salir Ya No pues no Intentar maniobra romántica Se va a acostar Parece que sí Sí Se va a dormir Y ya pues entonces nosotros Bueno y aquí tenemos a los dos durmiendo juntos Ya por fin nos deja que duerman juntos Y bueno y vamos a despertarlos Ahora por la mañana A ver si nos deja A lo mejor es que tiene que ser En una cita Para que se hagan novios No lo sé Pero en la cita si no salía Vaya se le ha montado ¿Dónde va? Ah bueno La comida se va a poner Se ha puesto mal Estar aquí En fin Bueno Nuestro cine está todavía bastante cansado Así que Vamos a esperar A ver si le va un poquito más El water está Ha hecho un asco Vamos a limpiarlo Vaya se ha ido Bueno Pues nada Pues ya lo llamaremos cuando estemos bien Vamos a despertarlo ya Vamos al baño Vamos a darle un baño también Aquí A limpiar esto No tenemos nada de frío Bueno vamos a tomar Unos cereales Y a ver si viene A Piru otra vez Hacernos una visita Si no pues Le llamaremos por teléfono Para que venga Muy bien Bueno Aquí tenemos ya Nuestro cine perfectamente bien Y mirar quien está en la puerta Ha venido No tenemos que ir nosotros En busca de él Ya viene él Vamos a ofrecerle una rosa Para darle las gracias por venir Así Muchas gracias por venir Mi amor Ay mira Pedir mudarse juntos Bueno todavía no Todavía no somos novios Pero vamos a hacerlo Ahora mismo Así Bien A Piru acaba de convertirse En novia de madre Y bueno chicos Os dejo aquí el capítulo Vamos a pedirle Que se mude con nosotros Ya A ver si podemos Y en el caso de que Pudiésemos El próximo capítulo Los mudaré A una casa Que voy a crear Y bueno Tendremos que Aquí Tendremos que Hacerlo con el dinero Que tenemos entre yo y él Así que No creo que sea Una casa muy grande Ni muy lujosa Pero poco a poco La iremos reformando Aparte de que Me parece que tenemos Que buscarle Un trabajo A Piru No estoy muy segura Pero creo que sí Porque dudo que se lo haya buscado Él por su cuenta Y bueno Podemos mudarlo A nuestra casa O O que se mude Él a la nuestra A la ¿Nuestro a la suya O a la nuestra? Vamos a mudar A la nuestra Y vamos a vender Todos sus muebles Así Y ya nos vamos a casar Pues todavía Todavía hay tiempo De momento Somos novios Y vamos a mudarnos Juntos Para ver cómo va la cosa Y después Pues Ya vemos Si hay boda O no hay boda De momento Supongo que sí Ya tenemos a Piru Aquí con nosotros Ya lo podemos llevar Nosotros Interactuar con él Y bueno Y vamos a ver Si se ha buscado empleo No, no se ha buscado empleo Y si nos conoce Nada más que nosotros Nada más El pobre Bueno En este caso Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Hemos vendido la casa De Abiru Hoy Tenemos 19.533 simoleones Cuando vendemos la nuestra Supongo que nos darán Sobre Quizá unos 16.000 17.000 No estoy muy segura Pero con el dinero Que nos recibamos Vamos a comprar Otro solar O incluso demoler El mismo que tenemos Y volver a construir aquí Si no encuentro Uno más grande Y vamos a empezar A construir la casa De ellos En el próximo capítulo Ya la tendré construida Os explicaré Como la he construido Así por encima Y tal Y bueno Y ya haremos una fiesta Para inaugurar nuestra casa Y poco más Bueno aquí os dejo Espero que os guste el vídeo Y que os sigáis Suscribiendo Y darle a me gusta